Bésame, besame, atrápame, vuelveme loca Loco, muéveme, atrápame, pero tú besas Bésame, besame, atrápame, vuelveme loca Loco, muéveme, atrápame, pero tú besas De hecho me traigo, me haces enloquecer Me quemas como el fuego, de hecho malo Atrévete con mi fe, ya sabes lo que es esto Todo eres muy normal, lleno, pero a mí me atrapas de razón Bésame, besame, atrápame, vuelveme loca Loco, muéveme, atrápame, pero tú besas De hecho me traigo, me haces enloquecer De hecho me traigo, me haces enloquecer Loco, muéveme, atrápame, pero tú besas Y muéveme, despego, he hecho malo Todo lo tanto, fiel Te traigo, me haces enloquecer Todo eres muy normal, lleno, pero a mí me atrapas de razón Bésame, besame, atrápame, vuelveme loca Loco, muéveme, atrápame, pero tú besas Bésame, besame, atrápame, vuelveme loca Loco, muéveme, atrápame, pero tú besas Bésame, besame, atrápame, vuelveme loca Loco, muéveme, atrápame, vuelveme loca Loco, muéveme, atrápame, vuelveme loca Bésame, besame, atrápame, vuelveme loca Loco, muéveme, atrápame, vuelveme loca Loco, muéveme, atrápame, pero tú besas Bésame, besame, atrápame, vuelveme loca Loco, muéveme, atrápame, pero tú besas